Una de las primeras cosas que impactan de esta Grand Cherokee es la impresionante parrilla frontal y la altura del paragolpes. La Grand Cherokee mide 4 metros 48 de largo, 1,64 de altura, 1,80 de ancho. Es tan alta como yo. El portón trasero se destaca por una apertura hasta la parte superior del paragolpes y debajo de este, bueno en la Grand Cherokee todo es grande, hasta el tamaño del caño de escape es grande. Las llantas son de aleación, medida 225-70 por 16 con neumáticos Goodyear Wrangler. En el panel del lado del conductor encontramos los comandos de regulación de los espejos retrovisores, los levantavidros eléctricos de las cuatro puertas y las memorias de la posición de los asientos que también memorizan la ubicación de los espejos retrovisores. O sea, cuando usted se sienta y le encuentra la posición y regula los espejos, toca un botoncito y eso queda registrado en la memoria. Cuando se sienta, pone por ejemplo memoria 1 y el asiento se corre automáticamente. Mire la regulación que tiene hacia arriba y hacia abajo. Impresionante, Héctor, ¿no? Probablemente. Si no le encontrás la posición de manejo cómodo a esto. No, aparte se mueve tan milimétricamente que es importante lo de la memoria. Y se puede inflar también la parte lumbar. En la parte trasera los asientos se rebaten por mitades. El volante es regulable en altura y tiene airbag en la parte central. Sobre el costado del volante encontramos los comandos del control de crucero. Los mandos del limpia parabrisas se ubican del costado derecho. Y en el tablero encontramos indicadores de nivel de combustible, carga de batería, velocímetro, manómetro de aceite y temperatura de agua. En la parte izquierda del tablero está el comando de las luces y la intermitencia del limpia parabrisas. Consola central, aquí se ubica la radio con reproductor de CD, los comandos del aire acondicionado y una pantalla donde se comunica, por ejemplo, si hay alguna puerta abierta. La caja de cambios es automática de cuatro velocidades y al lado está este comando para la doble tracción. Entre los asientos hay dos portavasos y una guantera bastante profunda donde se pueden guardar, por ejemplo, algunos CDs. La guantera del lado del acompañante tiene poca capacidad por la ubicación justamente del airbag en la parte superior. En la parte del techo hay luces de lectura, una computadora de a bordo que incluye brújula, temperatura exterior, pronómetro, consumo, consumo instantáneo, consumo promedio. El baúl es grande, pero tiene este temita de la rueda de auxilio puesta en esa ubicación, ¿no? Lo complica un poquito. ¿Cuánto consume en ciudad, Héctor? En ciudad hace casi cuatro kilómetros por litro. Cuatro kilómetros por litro. Sí, tan solo cuatro kilómetros por litro. Y a pesar de tener un tanque de casi 90 litros, le da una autonomía de 320, 330 kilómetros. Bueno, yo creo que es un tema para tener en cuenta porque esto evidentemente es un vehículo pensado para otros mercados, ¿no? Tal vez en los Estados Unidos donde un galón de combustible, algo así como cuatro litros de combustible, valen menos que uno nuestro, tiene sentido este motor. Acá, estos cinco litros 200, este V8, realmente consume, ¿no? ¿En la ruta? En la ruta, te iba a comentar, hemos encontrado algo, una balance intermedio que a 130 kilómetros por hora, que es una velocidad rendidora, recorre 6 kilómetros, 6 kilómetros y medio por litro. O sea, es más interesante. Bueno, la parte más destacada evidentemente es esta, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, realmente impresiona la solidez y la capacidad que tiene para pasar por lugares bastante complicados. Le voy contando que la suspensión delantera y trasera son con eje rígido, con resortes helicoidales, amortiguadores de gas y barra estabilizadora. Héctor, hay un tema interesante con las relaciones de caja. O sea, mientras usted va viendo la imagen de esta prueba durísima que hicimos con esta Cherokee, realmente nos sorprendió el andar en todos lados, ¿no? Sí, la atracción en las cuatro ruedas es permanente, pero tiene la alternativa de utilizar una relación alta, que es la habitual para ciudad o ruta, y una relación baja para lugares muy escadrosos, ¿no es cierto? Para que tengas una idea, la cuarta marcha en baja es más cortita que la segunda marcha en alta, o sea que en primera o segunda tiene mucha fuerza cuando se utiliza la baja. En cuarta en alta anda 51 kilómetros. Cada mil revoluciones por minuto anda 51 kilómetros por hora.